Muy buenas lectores de Economía Digital. Os vengo a explicar en dos minutos rápidamente qué es el Instituto Catalán de Finanzas, qué ha pasado con el Tribunal de Cuentas y qué es todo estéril. En principio el Tribunal de Cuentas ha impuesto una finanza a ex 34 altos cargos del Gobierno de 5,4 millones por una posible malversación de caudales públicos por alentar el 1. Hasta ayer era el día cumbre para pagar esas fianzas. ¿Qué ha pasado? Que solo cuatro las han pagado por su cuenta, dos abonando el importe y otros dos mediante inmuebles, dando inmuebles para el aval. ¿Qué es lo que pasa ahora? El Instituto Catalán de Finanzas es un ente que ha puesto la Generalitat, la Generalitat sufraba con 10 millones a este ente para que este ente pague las fianzas de 30 ex altos cargos del Gobierno, que ya las ha registrado, pese a que la jueza instructora había dado dos días más de plazo para abonar dichas finanzas. ¿Qué es lo que pasa ahora? ¿El por qué antes no y ahora sí de la Generalitat con este mecanismo? Pues porque se juegan todo estos funcionarios y la Generalitat parece que no se entere, porque los juristas consultados por Economía Digital ya dicen que podrían incurrir en una posible malversación y un fraude de ley. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? La jueza instructora tiene que analizar todas estas fianzas, estos documentos que han aportado y si este mecanismo es legal para ello. Entonces se tomará unos días y luego, importante, será la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas formada por tres magistrados, dos a propuesta del PSOE y una magistrada a propuesta del PP, quienes diriman el fallo y si esto es legal, no es legal, qué va a pasar. Hasta aquí os seguiremos informando en economiadigital.es de todo lo que suceda. No os perdáis nada que esto para el verano menú de telenovela. Esto interesante. Gracias. ¡Gracias!